La Fundación Pontificia ACN presenta La Humilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy, martes 24 de mayo, el sexto martes de Pascua. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Dice, en aquellos días la gente de la ciudad de Filipo se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y les ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, creen en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y el Evangelio de San Juan dice, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Me voy, ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vemos en este Evangelio y en esta palabra de hoy un testimonio precioso que yo quisiera, de una manera muy sencilla, subrayar con dos puntos. La actitud de Pablo cuando está preso. Canta himnos al Señor en medio de la noche, herido, en un calabozo absolutamente oscuro. Cómo enfrenta la dificultad Pablo cantando, alabando al Señor, dándole gloria. Creo que esto se convierte para nosotros en una inspiración, en una manera preciosa de relacionarnos con la dificultad. Realmente el que vive en oración tiene fuerzas para afrontar lo que sea necesario. Y por otra parte la del carcelero, que llama muchísimo la atención. Sabemos que un carcelero que dejara escapar a los presos era condenado con la muerte. Y por eso él saca la espada para suicidarse. Pero repentinamente el hecho de que los presos no se hayan escapado le conmueve de tal forma que hace que se entregue al Señor. Y en una misma noche sucede todo. Se convierte, se bautiza a él y su familia, celebra un banquete y está dispuesto a afrontar también la muerte, la dificultad. Por tanto, realmente un hombre que decide abrazar al Señor, una persona que toma la decisión de decirle que sí al Señor a pesar de cualquier riesgo, recibe una gracia impresionante. Pablo, por un lado, y el carcelero en el extremo opuesto nos enseñan a vivir en cualquier circunstancia de frente a Dios. Que así la vivamos hoy, en esta jornada. Y que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te puedo asegurar que no hay mejor regalo para cualquier persona que el ofrecimiento de una santa misa. Con el sacrificio de la Eucaristía damos gloria a Dios. Le agradecemos por sus beneficios y suplicamos por las necesidades propias, por las de los seres que amamos y también por los difuntos. Todos estos beneficios con el ofrecimiento de una misa. Entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página web de ACN.